Vamos a ver 11, 20, 18 grados ¿Me veis, no? Estoy en el coche, un poco chorrando Llevo 6, quiero hacer 8, me quedan 2 Pero digo, voy a pegar un trago Isotónica y ya digo, es que está cayendo al pulpo Voy a esperarme un segundito a ver si afloja un poco Y ya me meto, ¿vale? Pero, o sea, me meto, continúo Pero es que está, mira lo que está Está bestial Bestial, ¿vale? Entonces, pues eso Vamos a ver si acabo las dos que me quedan No sé si grabaré, grabaré otro vídeo final Lo haré en dos partes, ¿vale? Venga A ver si esto graba En lo que es posición del vídeo Sí, 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 sí Posición de vídeo Bueno, no llevo filtro de viento, pero No hace viento Bueno, para mí no lo va a limpiar la lente He hecho 8 Ya os he dicho, antes estaba en el coche He hecho 6, he hecho 8 Y ahora voy a repetir otra que viva un coche Apartarse porque... Ah, no, ha girado Ha girado Bueno, llevo la luz atrás Creo que la llevo encendida, pero... Seguridad Bueno, pues fijaros cómo está la cosa Antes venía... Bueno, yo voy chorreando totalmente Las bambas Entero, ¿eh? Enterito Enterito, ¿eh? Enterito Pero, bueno, esto Esto no es nada Venía ahí un chorro Que digo, bueno, da igual Y me he metido en el coche Porque estaba lloviendo, pero fuerte Ahora está lloviendo fuerte Pero es que todavía estaba lloviendo Como el doble Y... Ahora para la tormenta Ya me tranquilizo un poco Porque... Lo que me daba más miedo Era la tormenta Era los rayos Pero... Tal como se veían Y se oían de lejos No estaba encima justo Si yo hubiera visto que está encima Llego, pero rápido Pero he visto que sonaban Pero flojo No se me van Ya se sabe dónde son Que hace... Estaba lejos Entonces, yo no hay riesgo Del rayo Pero bueno Habría que andar con el chorro Estoy haciendo la 9 Y ya está Ahí está la cosa Todavía Vale Me he venido A las 10 Y va a salir Le digo al Iván Digo... Mira Y al final digo No salgo El día está preparado El reloj puesto Está revolviendo El reloj puesto todo La hacienda acá Está preparado Y a las 10 Sería el tormentón del siglo Salió pero fuerte Digo bueno Digo pues nada Digo pues Le damos No se hace nada Me quedaba allí en la torreja Viendo la tormentita Disfrutando de ver la lluvia Y tal Ahí en casa Y luego para Tengo una farra Que igual que sigues aquí Digo hostia Ha parado Sí, ha parado el todo Digo no yo Digo va Ponme largo Y le digo Al final Y me dice Bueno con nada Dormir Si no Eso tal Y digo Yo no Que al final he venido No, no, no No, no Al final he venido Ya que me lleve Y Y Que iba a decir Y eso Y he empezado Que casi no llovía Eran 4 gotas Pero luego se ha empezado ya No se En la 5 O por ahí La 4 o la 5 Se ha empezado a joder Ya A joder Suerte ¿Ves ahora Que hay con los rayos? Pero está al menos ¿Vale? ¿Veis que no se oye? Bueno, si se oye y se mirará Cuando pasen unos segundos Es que está bien Vamos a pasar unos segundos No está encima Pero nos vamos ya Ya está Nos damos la vuelta Hoy quería ir aquí al paseo de la iglesia Pero al final digo Mira, Ángel Digo Hazte las puestas Que tienes la faena hecha Si te da tiempo Y todo va bien Tiempo Yo es vital Pues te vas a pasar a la iglesia Y alargas algún kilómetro Como me he puesto por faena En las puestas Y Ya se ha liado Pues ya lo veis La keilia Y Bueno, nada Nada Plegamos y ya está ¿Vale? Entonces nada Será nueve Pero ocho y pico Porque esta la vamos a subir Hablando y tal ¿Vale? Así medio de charla Y ya está Así que Eso es lo que salió Y como me he quitado el reloj Pensando que ya no iba a venir Lo dejo allí En el pollo de la cocina En el mármol Y Me he venido Y cuando he salido Que he llevado un poco Y andado Me acuerdo Y digo Hostia el reloj Digo A la mierda Digo No puedo estar ahora Volviendo a abrir la puerta De la valla La entrada Todo Digo Vuelvete Digo Sin reloj A pelo Así que a pelo No hace falta Ni banda ni nada Porque Si me lleva el reloj Ahí quiere la banda Así que mira Ve y está aflojando Aunque no parezca Esto es flojo ya Así que Eso da hoy Si Digo Si no la opción Era levantarme A las cinco Cinco y cuarto Porque Me levanto a las cinco y media Y ya salgo tarde Porque los gatos Me piden de comer Pa' aquí Pa' allá Entonces siempre me entretengo Y tengo que desayunar un poco Y un mínimo de digestión Entonces ¿Qué pasa? Que Siempre al final Voy de culo Que ya tengo que volverme Enseguida Porque tengo que estar en casa Y En fin En fin Que digo ¿Qué haces Ángel? Digo ¿A las cinco de la mañana? O ahora a las diez y pico A las diez y pico Vente pa' acá ¿Qué es lo que he hecho? Venidme Ya lo tengo hecho Y mañana Pues nada Como que al agua Y ahora está cayendo floja Nada tíos Me se ha cumplido Y se acabó No sé referencias Pero bueno Nueve subidas Nueve subidas suelen salir Pues no me acuerdo Son siete kilómetros No me acuerdo Son unos ochocientos Por subida y bajada Cuando estaba esto tan fuerte Había tanta agua Que digo Tira por la cera Que la cera Ves está seca No hay río Bueno A veces la gente dice Hombre Bueno Me dais las gracias Por motivar Pues aquí tenéis motivación Que te crío Pero está así un poco Encerrona Sí emboscada No es que no haya buscado Estar aquí bajo la lluvia Pero ya una vez que te han liado Pues ya acabas Y ya está Vale El cementerio de arriba Listo Paramos el reloj Paramos el reloj No hay nada que parar Venga chicos Hasta la próxima Y eso Y eso La motivación hay que ¿Cómo se dice? Hay que encontrarla Tampoco puedes No puedes conseguirla gratis Digamos Como diciendo Va Me voy a motivar No Pero Si la situación Por ejemplo Hoy empiezas Empezamos Y no llueve Bueno Tú esa parte La tenías fácil ¿No? Luego se te jode Bueno Pero ya encuentras La motivación Para aguantar Lo que es verdad Que yo no me voy a venir Si ya está cayendo Así no vengo No vengo a entrenar Pero Si se me lía en medio De ya que estoy liado Ya estoy en el fregado Metido Pues bueno Pues te aguantas Si te lo comes Ya está Tengo dos toallas ahí Ahora voy a secarme Porque si no Aunque el coche Ya está chorreando Porque ya me metió antes Así que venga Hasta la próxima Buenos entrenos Hasta luego Adiós